Cuidado con el hoyo, Crownleaf Que lleva a la lava Yep A ver No es Estus Pero es curación Fuck Estaba en los menús seguramente Ese escudo no protege muy bien de la electricidad Compañero Esta gente tío Que pega sin fijar el objetivo Que demonios te pasa compi Tienes mucha confianza En ti mismo para ser alguien que está a puntísimo De pillar Si más vale que te cures Chusy Chusy Voy a acabar ganando Déjame decirte No es mi primer rodeo Venid, venid Que os presento a mi novia Tu amigo tiene Demasiada poca Salud Eso me habría dado Por cierta Estos brazucos Muchísimas gracias Juanjo Vamos a empezar a contribuir Aunque sea un poquito Quiero verte en Demon's Souls Remake destrozando Crack Bueno, esa es la forma De acabar consiguiéndolo Lo aprecio mucho Ese escudo no protege una mierda, compañero De la electricidad ¿Quieres hacerme un parry, es eso? A ver, a ver, Alba, qué guapo tú Un poco más y... uff Me lo hace No sé yo si hubiese sido capaz de... Soportarlo No está mal, buenos reflejos No me queda chicha Cago en, si tuviese mi ballesta Sabéis cuando hacen el segundo parry Después de que haya entrado Que ha sido completamente chorra Buena No puedo morir Después de hacerme tanto el chulo No puedo atacar sin pensar Porque han encontrado el botón de los parrys No vengo preparado para invasiones largas Paciencia, Andrew, paciencia Siempre te matan por impaciente Demasiado tarde Tendré que... Utilizar la gran sanación en otra ocasión Le doy a espicarles Y que me persigan El espectro no puede curarse ahora Chuse Tú haz los gestos que quieras Soy inmune A vuestros juegos mentales Predecible, Gats Ah, me cago en No tenía lista la cosa ¿Os habéis hartado ya de mí? Yo sí de vosotros De vuestro lag De lo que más, macha No más curación para ti, Gatshu Si tan solo supieses Cuidado con tu salud máxima Fue a hacerme gestos Y la acabo liando Aún me queda curación Ellos no saben cuánta Les ha dado los dos Es el momento ¿Y ahora qué? A correr Creo que toca correr Oh, sí, toca correr Vaya que sí ¿Por qué no me sorprende? Es lo que me pregunta Fuera de mi juego Basura Justo a tiempo Para terminar El stream De hecho A menos 5 Perdón por acalorarme Ahí atrás Pero Hay algunos anfitriones Que simplemente sacan Lo peor de mí Porque siempre es La última invasión Del día La mejor Nunca lo entenderé Pero es como una especie De premio Para los que os quedáis Hasta el final Chicos Muchas, muchas gracias Por pasaros Y por quedaros hasta ahora Vamos a hostear a alguien De la categoría De Dark Souls 3 Para que Los viewers Se queden en ella Y la gente se acuerde De que este juego existe ¿Veis?